Y a la cuenta de... ¡Tarés! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Mayina. Y hoy les voy a estar mostrando cómo hice estos rulos. Este cabello, miren cómo lo tengo tan espectacularmente fabuloso. Que ahorita se está usando muchísimo el cabello así enrollado. Pero no lo hice ni con tenaza para planchar, ni con tenaza para hacer rulos. Pero solamente con unos rollitos que si aprendemos bien los truquitos, les va a quedar así espectacular y les va a durar toda la noche, todo el día o hasta que se vuelvan a lavar el cabello. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas solo allá abajo. Clic y rapidito estás suscrito. También que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí. Y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero bueno, no demos más vuelta al asunto. Vamos a ver, Mayina, cómo hiciste esos risos tan espectacularmente fabulosos. Miren esto. O sea, miren qué espectacular. Miren esto. Miren este pelo. Así que no esperemos más y comencemos. Ok, aquí estamos ya en mi baño. Yo tengo el cabello recién lavado, no me lo he peinado, no me he agregado nada porque quiero mostrarles realmente cómo es todo este proceso. Porque normalmente puede ser que nos hagamos unos rollitos y no nos duren porque no nos secamos el cabello de la manera adecuada. Vamos a suponer que tú no te secas del cabello y a ti te gusta dejarlo en lo natural. Pues bueno, te vas a saltar este paso y vas a hacer los rollitos que voy a hacer después, pero con tu cabello húmedo. Ya cuando está en ese punto de estar casi seco, en ese momento es que vas a hacer los rollitos. Pero para quienes se secan el cabello, les voy a mostrar cómo nos secamos las raíces para que quede bien aplacadito aquí al principio y en las puntas podamos tener esos rollos que nos hacen ver fabulosos. Entonces me voy a quitar aquí la toalla y voy a hacer todo el proceso. Ok, aquí estoy con mi cabello mojado. Y me voy a agregar crema para peinar. He visto que bastantes de ustedes tienen dudas si se pueden secar el cabello, planchar o lo que ustedes quieran con la crema para peinar encima. Esta crema está diseñada precisamente para eso, para usarla antes de cualquier cosa que te vayas a hacer en el cabello, bien sea secado, alisado, con plancha, rizos, lo que tú quieras o lo puedes dejar secar al natural también. Entonces me voy a agregar mi crema para peinar. Esto lo hago, esto es un paso que no se puede saltar nunca en la vida porque si no, cuando se pasen el peine se van a reventar el cabello. Además las cremas para peinar protegen tu cabello y lo nutren al mismo tiempo. Entonces me voy a aplicar aquí, es de medios a puntas. Mi maquillaje, estaba jugando con el maquillaje. Seguramente muchos de ustedes ya vieron mi foto en Instagram para cuando salga este video de cuando puse este maquillaje. Porque bueno, estoy perfeccionada este maquillaje así que se ve como estilo Belhadid y me encanta. Miren cómo queda, quedan los ojos espectaculares. Lo hice todo con la paleta de Kim Kardashian. Díganme si quieren que les haga este video que se los grabe y se los pongo aquí. Yo feliz de la vida. Si ustedes me dicen, todo lo que ustedes me dicen que yo hago, yo vengo hoy y se los hago. Ok, ya lo que me coloqué voy a aplicar en mis áreas más problemáticas como lo son aquí en la patilla, aquí abajo. Y lo que me queda, no estoy agregando de más, lo voy a poner un poquito más arriba sin tocar la raíz, pero aquí un poquitico más arriba. Entonces, ahora sí, que ya tengo bien todo el producto de mi cabello, me lo voy a comenzar a peinar. Ok, comenzamos a dividir el cabello después de que lo tenemos desenredado. A mí me gusta dividirlo por la mitad porque me seco el cabello por la mitad. Y después comienzo, a mí me gusta, de abajo hacia arriba. No necesariamente tiene que ser así, pero es la forma que a mí me parece que me queda mucho más bonito el cabello, que lo hago más rápido. Y bueno, es como ya me acostumbré a hacerlo. Entonces comienzo debajo de las orejas, yo lo divido como en tres pedazos. Y agarro una pinza, me lo sujeto, voy a tener la puerta abierta porque cuando me seco el cabello me muero del calor si tengo la puerta cerrada, entonces por eso se las tengo abiertas. Mi cepillo, este cepillo que es gigante, que pueden usar el cepillo que a ustedes se les haga más fácil para secarse el cabello. Yo utilizo este porque es el mismo que utilizo desde hace años. Y pues bueno, ya estoy acostumbrada, me gusta porque lo seco muy rápido. Les voy a explicar antes de que comience a soplar porque no me van a escuchar. Voy a hacer énfasis en las raíces. Porque queremos precisamente que las raíces nos queden aplacaditas y se vean más lisas y que las puntas sean las que tengan más onda. Entonces, el mismo aire que va a ir quedando en las puntas al momento de alisar la raíz, así es como lo vamos a dejar. No se preocupen si ven que las puntas le queda así como pajosa, ya van a ver cómo me va a quedar a mí, que eso es lo que queremos lograr para que nos duren más los rizos. Ya van a ver. Voy a encender esto. ¡Ay! Problemas técnicos. Ya va. Ahora sí. Voy a comenzar secando mi raíz. Ok, listo. Fíjense cómo aquí están lisas mis raíces, pero aquí abajo se ve súper feo. Esto es porque no lo cepillé y está todavía un poco húmedo y con el aire que le va cayendo se te va a poner así, horrible, como una escoba, como un cepillo. Pero no importa, ya van a ver cómo eso se les va a quitar cuando hagamos los rollos. Entonces vamos a ir repitiendo el mismo paso en todo tu cabello. O sea, básicamente tienes que alisar la raíz y dejar las puntas un poquito húmedas. Ok, aquí vamos. Miren, las raíces súper lisas, bien secadas, pero aquí abajo miren cómo están. Voy a repetir lo mismo en todo el cabello. Ok, ya está listo todo mi secado. Fíjense cómo están las raíces, que se ven súper secadas. Pero las puntas, miren cómo están estas puntas. O sea, se ve horrible, horrible, porque queda así todo pavoso. Órbilo, no se preocupen, que eso se va a acomodar. En mi caso, se me secó mucho las puntas. Cuando a mí me pasa esto, que se me secó mucho las puntas, entonces vas a agarrar un atomizador con un poquito de agua. O si no tienes esto, no te preocupes, lo haces con un vaso de agua para mojarte un poquito las puntas. Lo voy a hacer de un lado con el atomizador y de un lado con el vaso, pues porque no todas tenemos un atomizador. Simplemente voy a mojar un poquito mis puntas. Me voy a mover aquí en el espejo para no mojarme de más. Es que se sienta esa sensación del cabello cuando está como frío, de la humedad, pero no que se sienta mojado. No es que tiene que gotear, no es que tiene que estar emparamado, no. Es solamente humedad. Entonces lo mojo un poquito y de una vez lo peino solo aquí abajo, porque recuerden que la parte de arriba está secada. La voy a peinar para que el agua se esparza por todos los pelitos y así. Ok, ahora del otro lado lo voy a hacer con el vaso para que ustedes vean cómo lo harían. Simplemente meten su mano en el agua y con las manos mojadas se van a tocar así aquí abajo. Y listo. Ok, aquí lo volvemos a peinar y para sentir si nos hace falta un poquito más, aquí me hace falta un poquito más que está muy seco. Entonces voy a agarrar un poquito más de agua. Ustedes pensarán, bueno, Magina, pero ¿por qué no te secaste todo el cabello y después te mojabas las puntas? No, porque, o sea, si podemos hacerlo de una forma que nos maltrate muchísimo menos el cabello, entonces es preferible no secarnos las puntas. Ok, ahora sí vamos a hacer los rollitos. No lo hagan que yo antes también lo hacía y por eso es que no me quedaban tan bien antes. Con una cola, con una gomita de esas con las que nos agarramos una colita o una coleta en el cabello, porque si lo haces de esa forma se te va a marcar las puntas. Seguramente te ha pasado que tus amigas te dicen, pero agárrate una cebollita aquí atrás, un muñito y te va a quedar el pelo bello y cuando te lo sacas las puntas están así partidas. Es porque no te lo puedes hacer con ningún tipo de cola. Entonces lo vamos a hacer con unas pinzitas. Yo me compré un paquete de estas en la tienda del dólar, un paquete que traía como 10, algo así, por un dólar y eran puros ganchitos así. Me encanta que sean estos para mi cabello porque es como que me agarra precisamente en el lugar donde yo quiero. No son ni muy grandes ni muy chiquitos. Estos son los que me gustan. Si no tienes estos, puede ser con los ganchitos esos que utilizamos para los peinados, los que son negros o el ganchito que tú quieras, pero no que haga tanta presión. Puede ser una pinza de esta grande, puede ser una pinza de esta también que es con la que nos secamos el cabello. Hasta puede ser esta pinza, pero no con goma. No utilicen goma para hacerse los moñitos. Entonces voy a comenzar por este lado y voy a peinar. Tienen que peinar demasiado bien. Tiene que quedar todo el pelo muy, muy peinadito porque si queda un poquito enredado, un nudo o un pelito doblado, eso se va a ver, ahí va a quedar. Ya van a ver por qué. Yo me lo divido en dos, un moño aquí y un moño aquí. Entonces, este moño lo hacemos en dirección de la cara hacia atrás y este moñito de la cara hacia atrás. Por eso me hago dos moñitos, porque cuando yo me hacía la cebollita sola aquí atrás, entonces me quedaba de un lado así bien chévere con movimientos de la cara hacia atrás, pero del otro lado me quedaba así como medio sin forma. Entonces prefiero hacer dos moñitos porque queda el cabello mucho mejor. Ya van a ver. Entonces lo peinamos, que quede súper, súper bien peinadito. Ok, no cometan este error. No es que van a llegar y es que ustedes ven que se hace así y se dan vueltas y vueltas. No. Al mismo tiempo que vamos haciendo el rollito, vamos a ir enrollando en sí mismo el cabello. Es decir, me voy a poner aquí, a ver si me ven aquí, yo creo que me ven. Me voy a mirar yo aquí en el espejo y así a ustedes yo les quedo de perfil. Me voy a peinar bien, aquí procuro que esté todo perfectamente peinado. Voy a agarrar y voy a dar una vuelta en el cabello en sí mismo. ¿Sí ven? Yo creo que sí se ve, ojalá sí se vea. Voy a dar vueltas en el cabello en sí mismo, o sea que quede así, como un rollito. Tengo aquí mi dedo con el que voy a hacer como el punto de apoyo para girar el cabello. Entonces aquí comienzo a dar vueltas y voy procurando que esto que está de este lado esté peinado. Si tú sientes que se puso feo, lo puedes volver a peinar y sigues haciendo el rollito. Ok. Y hacemos el rollito aquí. Y ahora con las puntas, las puntas vamos a tratar que queden lisas, o sea que el rollito que hacemos aquí no queden pelitos por fuera, que queden bien aplastaditos. Y lo metemos en la parte de adentro, así, adentro del rollito. Le damos vuelta y lo metemos así, que quede bien enrollado, lisito, no que quede partido. Es muy importante que se fijen en la puntica, porque si no se les daña. Entonces ahora sí, aquí en este momento me voy a agarrar el ganchito aquí en el moñito. ¿Ven cómo el ganchito me agarra perfecto el moñito? Ahí está mi moñito. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Ya se me secó este lado en el momento que está hablando con ustedes, pero no pasa nada. Lo volvemos a humedecer y peino. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Traten de que sus manos ya estén secas en el momento que van a hacer el rollito. Si no lo van a dañar en el momento que estén haciendo el rollo, se les va a hacer más difícil. Ahora vamos a dejar que esa humedad se seque sola, que ya el cabello se seque solo, por aproximadamente dos horas. Mínimo dos horas. Puedes durar diez horas, todo el tiempo que tú quieras. Yo lo que hago normalmente es que me seco el cabello así rapidito, me hago mis rollitos y me comienzo a maquillar. Entonces el tiempo que me demora entre maquillarme, arreglarme, si tengo que comer o algo así antes de salir, es el tiempo que tengo mis rollitos. Y ya cuando voy a llegar al lugar es que me lo suelto. Ah, y si no tienes tiempo, vamos a suponer, bueno imagina, pero es que yo no siempre tengo el tiempo para esperar. Entonces puedes agarrar el secador, sostienes, les voy a hacer la demostración. Ok, vamos a suponer que no tienes tiempo. No vayas a poner el secador en toda su potencia, o sea que sople muy duro, sino que sople como suavecito. Sostienes el rollo con la mano y comienzas a colocarle el aire al rollo así bien lejos. Este es un ejemplo. Ok, lo voy a prender en el nivel uno. Ahí. Sostengo y comienzo a soplar. Lo que queremos con esto es que tu rizo en los rollitos se sequen, como están húmedos, se sequen con esta forma. Ya van a ver cómo van a quedar tan lindos ahorita en dos horas cuando me lo suelte, para que vean que es súper fácil y les quedan unas ondas así súper fabulosas. Ya vuelvo. Ok, ahora sí vamos a ver cómo quedaron estos rollos. Ya pasaron mis dos horas. El tiempo también va a depender de la cantidad de cabello que tú tengas. Por supuesto, si tienes muchísimo más cabello, es posible que tarde un poco más en secarse. Y como les digo, si no tienen tiempo para esperar las dos horas o más para que se les seque el rollo, tienen dos opciones. O se los hacen antes de acostarse a dormir, aunque en mi particular no me gusta cómo queda cuando me los hago para dormir, porque cuando me los suelto están demasiado, pero así demasiado enrollados, entonces no me gusta que quede tan enrollado. Me gustan unas ondas como más suaves, más naturales. Y si no, pues bueno, si te gusta más enrollado o tienes mucho cabello, entonces te lo puedes dejar perfectamente para dormir y los peinas bastante en la mañana. Ahora sí me los voy a quitar. Voy a quitar este por aquí. Ya van a ver. Ay, espero que se me haya secado porque también me ha pasado muchísimas veces que lo hago y no se me seca por completo. Y aquí vamos a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Vamos a ver cómo quedaron. Ven cómo están. Ven cómo está el rollo aquí y aquí vamos a soltar el otro rollo. O sea, ven cómo en este tiempo, miren cómo quedaron de enrollado. ¿Cómo lo voy a desenredar? No me gusta desenredarlo con un peine porque si no vamos a dañar todo. Me gusta más cómo se ven cuando lo hacemos así con las manos. Miren esto y esto baja. O sea, ven cómo con las dos horas, miren cómo me quedó. Imagínense cómo sería si lo dejara demasiado tiempo. Aquí le pasamos mucho las manos. Todavía me quedó un poquito húmedo, imagínense. Y ahora aquí en este punto voy a agregar un serum. En este caso voy a utilizar el de Olaplex, ya se los busco. Voy a utilizar este de Olaplex y voy a agregar simplemente unas gotitas para hidratar las puntas y que se nos vea muchísimo más bonito nuestros rizos. Miren cómo me quedaron los rollos. Ven cómo ya este va bajando, pero no maltratan así sus puntas para nada y les quedan unos rizos espectaculares. Me encantan mis rizos, o sea, los amé. Si a ti también te gustó este video, déjame una manita arriba para saber qué te encantó y compártelo, compártelo con todas tus amigas, con tus amigos, con tu familia para que sepan cómo hacerse unos rizos que son súper naturales, así como unas ondas muy playeras ahorita, que bueno, que viene el verano. Esto está perfecto. Si no quieres planchar tu cabello, si no quieres utilizar tenaza para rizos, esta es una opción súper fácil y súper rápida. Bueno, no es tan rápida, pero sí es muy fácil y lo puedes cargar. Yo lo que hago es que mientras estoy en mi casa, me hago mis moñitos. Entonces así cada vez que salgo, siempre tengo los rollitos perfectos. Si no quieres que te queden así tan armados, entonces no es necesario que dejes las puntas mojadas, sino que con tus puntas secas lo enrollas y lo dejas muchísimo tiempo. Y no se te voy a olvidar, por favor, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao. Chao.